Gracias compañeros, en efecto, Hilda Andino me acompaña, es parte de los colaboradores de la Alcaldía de Nueva Armenia, han llegado hasta Gobernación acá en Tegucigalpa a exigir sus pagos atrasados para que nos brinde mayores detalles, un gusto saludarla. Igual, buenos días, buenas tardes diríamos. Pues sí, estamos aquí, hemos venido desde Nueva Armenia, somos empleados de la Alcaldía Municipal de Nueva Armenia, hemos venido porque ya tenemos seis meses de que no se nos hace efectivo nuestro pago, ya pues hemos pasado los límites, ya estamos en situaciones difíciles, tanto con los compromisos personales como nuestra alimentación y todo lo que se deriva de un salario, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que esto ya se defina, que ya pues le pongamos un punto final a esto, si nuestro alcalde va a seguir, pues que nos lo dejen, si él no tiene ninguna culpa, pues que nos lo dejen y si no, que arreglen las situaciones, ¿verdad? Estos productos que no les han enviado las transferencias por la situación legal que se está llevando contra el alcalde de Nueva Armenia. Exactamente, casualmente, por eso pienso yo que es verdad, porque ya llevamos desde el mes de agosto, de que no nos llega transferencia, desde el mes de agosto no nos hacen efectivo nuestro pago y nosotros como empleados pues ya vamos para seis meses y no estamos dispuestos a seguir en este sufrimiento porque tienen que definir las cosas, porque en todo caso, como vuelvo y le repito, mi jefe pues no sé qué será de lo que lo acusen porque yo no estoy, como le dijera, empapada de lo que a él, Exacto, es un proceso ya de la justicia y en todo caso mi jefe no ha ido a ningún juicio, no sé por qué lo acusan o por qué lo han suspendido, porque todo ser humano tiene derecho a la defensa y mi jefe tiene todo el derecho a su defensa, entonces al final yo quiero que como nosotros como empleados lo que pedimos aquí el grupo de empleados es que por favor ya estas cosas se arreglen, nos den la situación, como se llama, clara, que va a pasar con nosotros como empleados, personas que están en el municipio que no tienen alimentación, que ya no hay de dónde sacar para alimentación, ¿verdad? ¿La alcaldía continúa funcionando? ¿Ustedes continúan trabajando? ¿La vicealcaldesa continúa en funciones? Hemos estado laborando aún con los defectos y con los problemas que hemos tenido de salario, hemos estado laborando al pie de la bandera y hemos estado todos, pero ya ayer tomamos decisiones de poner bandera. ¿Y van a seguir hasta que les haga efectivo el pago? Exactamente, hasta que alguien dirima esto y diga, pues bueno, hasta aquí va a llegar esta situación, hasta aquí vamos allá a arreglar las cosas, ahorita casualmente está el grupo de regidores allá en otro lugar y nos han llamado y han dicho pues que les están tratando de solucionar las cosas y esperemos que se solucionen las cosas en nombre de Jesús, ¿verdad? Porque realmente nos han afectado totalmente, nos tienen dañados totalmente a todos mis compañeros, ellos aquí están, pueden decir las cosas que han pasado, de que los sueldos, usted sabe que con un mes, dos meses a usted lo tienen paralizado. Bueno, muchas gracias. Lo que está ocurriendo con los colaboradores de la Alcaldía de Nueva Armenia, donde el alcalde pues ha sido suspendido por un proceso de investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público, pero han sido afectados los empleados de esta alcaldía, quienes tienen seis meses de no recibir sus salarios, por lo tanto es justo que las autoridades se pongan la mano en la conciencia y den ya un trámite correspondiente a esta situación. Junto a Manuel Rojas, voy con ustedes.